Voy a tratar de hablarles un poquitico del panorama de los seguros en Colombia en materia de riesgos forestales y riesgos agrícolas porque tienen que ver con la problemática que está viviendo el país y el desarrollo que está viviendo el país. Quiero empezar mostrándoles algo que hace dos años en un foro patrocinado por El Semillero encontramos que era algo nuevo, algo que no se entendía y queremos mostrarles ya hoy una realidad. Y esa realidad ya ha compensado varios reforestadores en el país. En febrero del 2010 tuvimos un incendio en Arauca, un rayo cayó sobre unas cables y quemó una plantación, 85.23 hectáreas desaparecieron en aquel momento y fueron debidamente indemnizadas. Enero del 2011, en la zona del Meta, tuvimos un siniestro generado por costumbres agrícolas. Ustedes saben que en el año es más barato el fósforo que el tractor. Esto genera unos incendios de unas magnitudes que uno no se los alcanza a imaginar y que se vuelven incontrolables. Ahí se perdieron 17.2 hectáreas sembradas. Podemos ver el tamaño, podemos ver parte de la quema dentro de la plantación y la plantación ya quemada, se habían perdido ya dos años en la siembra. Este es un siniestro en el 2010, en Bichada, una plantación muy incipiente. Ese pasto que nace allí fue quemado y pasó y se llevó las plántulas. Fueron 43 hectáreas que se indemnizaron en este siniestro. Seguimos en mayo del mismo año, en Bichada, también tenemos otra quema, un poco más grande, se fueron 43 hectáreas que fueron debidamente indemnizadas. Podemos ver las plantaciones, el fuego que venía muy distante. Este incendio pudo haber recorrido una extensión de más de 100 kilómetros antes de llegar a las plantaciones y el diámetro del fuego era de varios cientos de kilómetros. O sea, un siniestro supremamente grande que duró alrededor de 10 días en apagarse. Aquí podemos seguir viendo, estos son fotos reales de siniestros incurridos y ya apagados. Y estos son los resultados. Aquí podemos ver esta plantación, se salvó una parte, porque era una plantación ya de tres años. Sin embargo, varios árboles murieron, algunos se salvaron. Pero lo grave del tema es que algunos que se salvaron, al volver a resembrar, frenaban su desarrollo porque ya tenían árboles un poco más altos. Aquí hubo que hacer una indemnización global. Podemos ver que no obstante, hagamos espacios contra fuego. De todas maneras hay un fuego que se pasa. Es más, en este siniestro, la llama pasó por encima de un río que separa la finca de donde venía el fuego y pasó por encima, porque ya no hay cosas muy complicadas. El verano, más un tema que es el ventilador que se prende durante la mayor parte del año que generó la expansión del siniestro. Aquí podemos ver más fotos y podemos ver el daño a la plantación. Plantaciones ya de tres años, algunas pérdidas totales, otras no. Podemos ver que superó toda la parte de espacios contra fuego. Por suerte, esas fincas tenían una buena protección y las pérdidas que pudieron haber sido de 1.500 hectáreas solo se frenaron en 80 y pico de hectáreas para desecarse. Estas fotos las traigo a reflexión porque, como les decía, hace dos años apenas estaba empezando a nacer el seguro forestal. Ya aquí hay indemnizaciones, ya hay una realidad, una realidad que hay que mirarla con una óptica un poquito diferente. Los colombianos, los países tropicales, todos los que trabajamos en Colombia, somos bastante folclóricos con el tema de seguros. Seamos realistas. Ahora, como Mauricio ha hablado un poco, si yo voy a sacar un carro, la mayoría de los carros en Colombia no están asegurados. Estamos hablando de patrimonios muy bajos. Pero también, hasta en el mismo SOAT, evadimos, porque no tenemos la conciencia del seguro. El tener seguros para el esquema o para una plantación forestal puede llegar a ser muy costoso. Pero más costoso puede llegar a ser no tenerlo, porque no solamente perdemos el tiempo, sino la inversión. Y puede llegar a ser demasiado costoso no tenerlo. No podemos dejar que nuestra plantación pase de este lado a este en 30 segundos o en unos pocos minutos. Porque en las plantaciones, no obstante, tengamos una serie de controles, la probabilidad de pérdidas son grandes. En México, en el año 2010, se tuvo el siniestro más grande de la historia en el sector agrícola en el mundo. En menos de dos minutos, una granizada, perdón, una helada, dañó 130.000 hectáreas de maíz en dos minutos. Eso mismo pasa con los siniestros en el agro. Los siniestros en el agro son catastróficos normalmente y ocurren en muy corto tiempo. Vamos a hablar, entonces, un poco de lo que hay hoy en seguros en este sector forestal y en el sector agrícola. En el sector forestal somos muy incipientes. Y somos muy incipientes ¿por qué? Porque primero estamos en un círculo vicioso. La gente no se asegura porque es muy costoso. Y es muy costoso porque la gente no se asegura. Simple y llanamente las probabilidades, los seguros son probabilidades. Simple y llanamente son las posibilidades de que ocurra un evento. Si yo tengo una vaca y se me muere, se me murió el 100% de mi ganadería. Pero si yo tengo mil vacas regadas y se me muere una vaca, mi cuenta me doy. Eso mismo está pasando con el sector agrícola y concretamente con el sector forestal. No se aseguran porque es muy costoso y es muy costoso porque no se aseguran. Y para eso hay que empezar a buscar la dispersión de los riesgos. ¿Qué encontramos hoy en el país? Una ley que fomenta el desarrollo forestal del país. El futuro de Colombia no esté en los contegeris. Olvidémonos que los contegeris no son viables. En Colombia el futuro está claramente establecido que está en la minería y en el agro. Ahí no hay otra alternativa. Y en el agro, si lo miramos textualmente, en el agro, en el tardío rendimiento es donde tenemos la gran ventaja competitiva con relación al mundo. Hay que ser realista. Sembrar un hectárea de maíz en Colombia le produce a uno una tonelada y quizás cinco en el Valle del Sinú. Pero para un gringo sembrar una tonelada, una hectárea le produce diez toneladas. ¿Por qué? Por su tecnología, su inversión, su capacidad. Pero para un gringo o un europeo sembrar un árbol es demasiado costoso. Para ellos es el costo de oportunidad de estos desarrollos estará en venirse al trópico. ¿A qué? A comprar. Porque ahí es donde está el futuro de Colombia. Y nosotros tenemos unos aliados, carecemos de uno, parte de la tecnología, parte del capital, pero tenemos una fuente de agua permanente y un sol que nos ilumina aún en los peores inviernos que ocurren en el país. Esa es la gran ventaja competitiva que nos da nosotros. Esta ley que fomenta la reforestación, y recordemos muy bien que ya el vuelo forestal es un activo financiero. Como activo financiero cambia totalmente el perfil de lo que está pasando. Entonces ya va una tendencia a que los bosques en Colombia se vuelvan de propiedad de inversionistas y de fondos de pensiones. 60% de los bosques plantados en el mundo son de propiedad de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque es que el negocio es asociarse. Acordemos que tenemos que romper esa espada de Mocles que se llama flujo de caja en la reforestación. Y para eso dejemos que entren otros actores. Y esos actores tienen que entrar con inversión más no intervención directa. Entonces hay un requerimiento de inversionistas, y ya están llegando inversionistas al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!